Con un llamado a la reflexión, así dio inicio el acto oficial de conmemoración del aniversario de la UCR el pasado lunes 26 de agosto. El Consejo Universitario, a través de las palabras del rector y doña Teresita Cordero, fue enfático en la necesidad existente de hacer una revisión crítica para combatir todo intento de transformación de la Universidad Superior Estatal en proyectos alineados con intereses particulares. Yo creo que en este momento la Universidad tiene que volver su mirada hacia sí misma con el fin de encontrar el posicionamiento que sea necesario para reivindicar sus valores tradicionales, pero también para encarar nuevas dificultades en una época en que se da un cuestionamiento muy profundo de la educación superior pública. No hay varios retos en realidad que la Universidad de enfrentar y desafíos. Algunos de ellos tienen que ver con mantener el desarrollo que tiene en infraestructura y en el desarrollo científico que va requiriendo año a año un talento humano especializado, gente que pueda venir con iniciativas que el mundo ha venido también desarrollando. A la sesión solemne asistieron investigadores, directores de institutos y escuelas, docentes, funcionarios y decenas de estudiantes. La Universidad de Costa Rica ha impactado mi vida positivamente en el campo profesional, en el campo laboral. Realicé parte de mis estudios en ella. Tengo 26 años de laborar para el mismo lugar. He hecho una experiencia, una base de toda mi vida familiar y laboral trabajando para la universidad. Es impensable que yo hubiera realizado ser microbióloga y lo que hago hoy día si no hubiera sido gracias a la universidad. Eran tiempos diferentes, no era tan fácil mandar a los hijos a una universidad con muchísimo costo. Y no solo me permitió recibir una educación de excelente calidad, sino que promovió ser la persona que hoy día soy. Luego del acto protocolario, los asistentes pudieron deleitarse con la voz del reconocido tenor costarricense Joaquín Iglesias, quien reconoció estar complacido de compartir su voz y talento con la UCR, institución que contribuyó con su formación académica. Para mí es algo muy bonito, es algo muy especial porque yo fui estudiante de la universidad por más de 10 años, llevé dos carreras, además fui docente. Entonces siempre tiene uno como cierta gratitud hacia la institución, aparte que del cariño personal, también la como te digo, la gratitud por todos estos años que me acogió como estudiante y como profesor. Iglesias, arquitecto y cantante lírico de la UCR, interpretó canciones de Camilo Sesto, Andrea Bocelli, de Elvis Presley, de la Agrupación Nacional Gaviota y otros. Gracias. 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 Gracias.